Buenas tardes, yo me encuentro con el propietario de López Roofing en Remodeling. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, ¿qué nos traes de bueno el día de hoy? Bueno, vengo promocionando, o más bien anunciando López Roofing en Remodeling. ¿Qué es López Roofing en Remodeling? ¿Qué es? A ver, dinos, cuéntanos un poquito. Tenemos 14 años haciendo esto. ¿14 años de experiencia? 14 años de experiencia, estamos haciendo roofing, todo tipo de remodelaciones de interiores y exteriores. Nos estamos enfocando, ya sea en esta temporada de huracanes, aquí en el área de Houston, Galveston, en lo que es el cambio de techo. Claro. Nuevos, totalmente, o reemplazar solamente de algunas partes, un liqueo, bueno, más bien una gotera. Una gotera, así es. Y pues, ahí estamos en todo el área de Houston haciendo estimados gratis. López Roofing en Remodeling, pues a sus órdenes, eso es lo que venimos ofreciendo. Claro que sí. Entonces, el gran especial es que ahorita mismo, las personas que se comuniquen ahorita al número que está apareciendo en pantalla, llamen para hacer estimados gratis y López Roofing en Remodeling les van a hacer un estimado completamente gratis de cualquier remodelación. Si quieren, tienen daños por lo que pasó del huracán, por cualquier cosa que quieran remodelar, ya sea algo nuevo o algo que esté pasando en su techo. Sí, alguna gotera. Una gotera. Pueden llamar ahorita mismo y se hacen remodelaciones y ahorita estimados completamente gratis, ¿verdad? Estimados completamente gratis, así es, en el área de Houston, Galveston, Conroe y todos sus alrededores. López Roofing en Remodeling, recuerden. Así es, llamen ahorita mismo y estimados completamente gratis. 14 años de experiencia López Roofing en Remodeling. Manden su mensaje, llamen, pueden mandarte un mensaje. También pueden mandar mensajes, sí. Pero llamen para que se ganen el estimado completamente gratis. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más.